Y sumamos más información en la recorrida por los territorios. Hoy hay nueva movilización de trabajadores despedidos junto con jubilados y distintos sectores frente a la situación actual de crisis y de pérdida de poder adquisitivo, de los salarios, de las jubilaciones, de las pensiones y también el recorte en el Estado. Y va a haber una conferencia de prensa en un lugar emblemático en estos tiempos, que es el Cine Gumón frente a la Plaza de los dos Congresos. También cine atacado como blanco y como símbolo cultural en el marco del desguace del Inca. Bueno, confluyen todos los reclamos. Vamos a charlar con Eduardo Pérez, que es vecino integrante de la Comisión de Jubilados y Jubiladas de la Asamblea de Morón, que vienen participando muy activamente en todas las movilizaciones. Los grandes protagonistas de estas marchas que se vienen haciendo articuladas o no tan articuladas son las asambleas vecinales, ante el corrimiento por ahí o la demora de reacción. De la política organizada y a veces de los sindicatos. Bueno, las asambleas barriales volvieron a tomar el protagonismo y la punta de lanza de la lucha y del reclamo. Los saludamos a Eduardo, que tiene la gentileza de atendernos unos minutos. Estamos acá Pablo e Inés en la Patria de las Moscas. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buen día Pablo e Inés. Buen día audiencia, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Preparándonos para la jornada de hoy. Bien. ¿Cómo va a ser y qué buscan reclamar, contar, visibilizar hoy ustedes? Bueno, nosotros como asamblea, que nos formamos el 20 de diciembre del 2023, como reacción natural y espontánea de los vecinos de Morón, formamos la asamblea y fuimos tomando las resoluciones que nos fueron interpelando por la situación que se vive en el país. Y en este caso en particular, después de participar en el apoyo a todos los compañeros que están en lucha por los despidos, ANSES, Ministerio de Trabajo, INCA, etcétera, se resolvió en la asamblea del día de ayer, precisamente, la articulación de la visibilización de los reclamos de los distintos sectores en lucha, en la reunión, conferencia de hoy, a las 16.30 en el BUMON. Bien. Ahí van a estar expresando, bueno, imagino que a través de un documento, una declaración, todas estas cuestiones. Eduardo, antes, en el inicio del programa, marcamos dos fechas importantes que vienen en esta lucha. El 23 de abril, Marcha Federal de las Universidades, también atacadas, y, bueno, finalmente hay fecha para el paro nacional de la CGT. ¿Cómo ven ese momento, el 9 de mayo, fijado para eso? Bueno, nosotros, ayer, justamente, en la reunión de asamblea, que es una asamblea abierta, democrática, donde se votan todas las actividades que se proponen, seguido a la actividad que tenemos hoy, vamos a participar de la marcha del día 23 en apoyo a la educación pública y gratuita, y en especial, en este caso, al sistema universitario. Seguramente vamos a marchar y vamos a participar de las actividades que tienen que ver con ese reclamo. Y, por respecto al paro del día 9, obviamente, lo vamos a apoyar porque era una medida que estábamos reclamando desde los sectores en lucha para unificar y hacer bien contundente un reclamo ante la semejante barbaridad que está cometiendo este gobierno y, por supuesto, vamos a apoyar. Aunque, bueno, en particular a mí me parece un poco largo el 9 de mayo porque se están produciendo despidos en estos momentos, pero bueno, es lo que hay y lo vamos a apoyar activamente, vamos a militar el paro. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Contanos un poquito de la Asamblea de Morón, que tengo entendido que se reúne todos los jueves, ¿no? Contanos un poco a qué hora, a qué otras comisiones hay, porque vos sos de la Comisión de Jubilados y Jubiladas. ¿Cómo está funcionando eso y cómo se sostiene acá en el Partido de Morón? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, sí, la Asamblea de Morón, como les anticipé antes, se formó espontáneamente el día, a partir del día 20 de diciembre de 2023, donde justamente como rechazo al DNU, a vecinos preocupados, nos juntamos en la plaza y después, con un par de días corridos, se fue formando lo que hoy es la Asamblea. Bueno, esta Asamblea se sostiene independientemente, es una reunión de vecinos donde participan fuerzas políticas, como corresponde, porque si no, ¿para qué están? Sí. Hay independientes, hay personas que lo apoyan de distintos sectores, de la cultura, de la educación, jubilados. Entonces, bueno, por las necesidades de las actividades que se fueron desarrollando, se fueron formando distintas comisiones. Particularmente, yo pertenezco, o de alguna manera estoy coordinando con otros compañeros, lo que es la comisión de jubilados, que se formó hace poquito. Entonces, desde la comisión de jubilados, aportamos todo lo que podemos para lo que es el reclamo del sector de jubilados, que es uno de los más castigados, y no el mayor castigado de este sistema perverso de mi ley. Sí, se los vio en cada marcha, no solo a la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Morón, a los de Zona Sur, a los de Zona Norte, de todos los lugares, cómo copan, entre comillas y positivamente, uso ese término, el frente de las marchas, para reclamar con las banderas, muy interesante, autoconvocados, organizados, autoconvocados y organizados, pueden darse las dos cosas al mismo tiempo. ¿Está creciendo, Eduardo, la participación? ¿Perciben que se acerca más gente, más vecinos, jubilados? No sé, ahora que están cobrando en dos cuotas, surge la necesidad de salir, gente que empieza a reaccionar, o como dicen algunas encuestas, todavía prima, él hay que darle tiempo, hay que esperar, y esas cosas que cuentan algunos. Yo, personalmente, lo que veo en la Asamblea es un crecimiento desde el punto de vista de la propaganda y de la aceptación de la gente, porque en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, sobre un activo de alrededor de 400 intervenciones, o de 400 registrados, hemos tenido en distintos momentos de la Asamblea y distintas actividades que hemos desarrollado, hasta 1.600, 1.700 visibilizaciones. Pero, obviamente, en cuanto a la Asamblea física, en cuanto a las reuniones, no es constante. Hay momentos en que hemos tenido 70 compañeros en la Asamblea, o vecinos, vecinas, vecines, y hay momentos en que hemos tenido 20, porque eso tiene que ver con la situación de las luchas. Seguramente, con el objetivo de visibilizar y de motivar y, digamos, motorizar el paro del 9 de mayo, la asistencia va a ser mayor, porque los objetivos son concretos y se pueden visibilizar con mayor potencia. En el caso de jubilados, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo viene golpeando todo esto? Bueno, a los jubilados en particular, nos golpea muchísimo este plan, ustedes lo saben, lo sabe todo el mundo, que el 40% del ajuste, 47% del ajuste recae sobre el sector de los jubilados y no así sobre la casta. Es decir, es brutal pensar que un jubilado hoy tiene que pensar en tener un plato de comida o comprar ese remedio que le salva la vida y eso es muy duro, muy insensible. Realmente, lo que siente un jubilado hoy en día es una gran estafa, está siendo defraudado, aunque no vamos a decir que empezó ahora, porque el sector jubilado viene siendo perjudicado desde hace unos cuantos años, particularmente desde el 2016 en adelante, pero lo que está haciendo este gobierno realmente es criminal, porque en 40 días, porque ahora contamos 120, pero a los 30 días o a los 10 días que se había instalado en el gobierno, el mazazo a los jubilados con la devaluación fue tremendo. Entonces, desde el sector de jubilados, el daño que estamos percibiendo es absolutamente criminal. Y la organización de los movimientos de jubilados está creciendo, crece en el país, crece en la Asamblea de Morón, pero es un sector que por sus dificultades es difícil que se movilice, no es tan fácil que una persona de 70 años pueda movilizarse y demostrar su bronca. Pero está creciendo. Bien, eso está claro. Y además, viendo la violencia con la que operan las fuerzas de seguridad, que no tienen ningún problema en tirarle gas o pegarle un bastonazo a una persona de edad que se moviliza o hasta que pasa por ahí. Eduardo, ¿a eso cómo reaccionan ustedes? ¿Y cómo se contienen en la Asamblea cuando marchan para cuidarse también? No hay que cuidarse del Estado. Quieren desguazar el Estado, pero a la vez nos tenemos que cuidar del Estado cuando nos pega y nos criminaliza. Claro, bueno, por eso en casi todas las asambleas y en todas las movilizaciones, incluida la de los jubilados, que se dan todos los miércoles en el anexo del Congreso, entre las 15 y las 16 horas, ese es un grupo de jubilados donde participan distintas agrupaciones, se está dando la tarea y justamente este día sábado a las 11 de la mañana en la sede del SUTNA, en Cava, se está dando un plenario, se va a hacer un plenario para juntar a todos los sectores de jubilados y no hacer los reclamos de manera independiente o separadas, sino armar, como se han armado con las asambleas, distintas asambleas, reuniones de asambleas y asambleas, para coordinar mejor los reclamos y hacer más potente la manifestación en las calles. Y con respecto a las calles, como decía antes, desde el primer día tuvimos en claro que el DNU y el plan Bullrich, del protocolo de seguridad, lo único que busca es reprimir las marchas porque este sistema, este plan económico, estas medidas que toma el gobierno, no pueden pasar sin la represión. Esto está clarísimo desde el primer día. Y sabemos cómo cuidarnos los jubilados, es realmente conmovedor. Sí, es fuerte, es fuerte pensar esa idea de que solo pasa con represión, no merecemos esta violencia. Compartimos tu angustia, Eduardo, pero bueno, claramente vos la sentís en primera persona, y la podés expresar hasta con un silencio, mucho mejor que nosotros hablando. Así que te abrazamos. Bueno, hoy vamos a estar atentos a la convocatoria y vamos a seguir. Perdón, ya me repuse un poco. Está bien, no, por favor. Quería decir que es conmovedor ver cómo los compañeros jubilados, a pesar de la adversidad, a pesar de los danzas, a pesar de los palos, sigue ahí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, hoy atentos a la conferencia de prensa frente al Gumón a la tarde, cuatro y media. Vamos a estar compartiendo lo que cuenten y obviamente informando sobre la movilización y todas las acciones que se vienen de los jubilados y jubiladas, de la asamblea de vecinos, vecinas, vecines de Morón y de las asambleas barriales en toda la provincia de Buenos Aires. Eduardo, te agradecemos mucho. ¿Hay algún lugar en internet donde quien está escuchando esta nota y se le prende una lamparita y dice yo quiero participar? ¿Puede acercarse algún vínculo, alguna forma? Sí, por supuesto. Si es vecino de Morón, estaría buenísimo que se reúna con nosotros, que venga, que se acerque a la asamblea, que se hace los días jueves a las 19 horas. Y si no, por WhatsApp o por Instagram, creo que yo soy medio duro para estas cosas, lamentablemente no les puedo dar muchas precisiones, porque, pero a ver, creo que en el grupo de... Instagram, asamblea, vecinos, vecinas de Morón. Claro, estamos prácticamente en todos los medios que sean de tipo WhatsApp, Instagram, como asamblea de Morón. Ahí se pueden agregar y hacer sus participaciones. Es una asamblea permanente, digamos que la característica principal es la apertura hacia los vecinos, vecinas, vecines, y que tomamos todo tipo de aporte con mucho cariño porque la unidad es lo único que nos puede llegar a salvar. Para darles un ejemplo, la asamblea no solamente está en los temas puntuales de la lucha por los despidos y por estas cosas, sino que tiene comisiones de género, comisión territorial que ayuda a sostener algunos comedores, juntamos alimentos, hacemos festivales, cultura. Hay una actividad muy importante en la asamblea que hace que estemos presentes en distintos aspectos de la vida cultural, social, de acá de la zona, y participamos en todo aquello que tiene que ver con los reclamos. Totalmente, Eduardo, te agradecemos mucho. Bueno, compartimos esa emoción que te cruzó, que es tan humana en momentos de deshumanización. Bueno, tenemos que también dejar salir todo afuera de la manera que sea, que también es comunicar lo que nos está pasando. Un abrazo gigante. Gracias igualmente, gracias por la entrevista. Y bueno, un abrazo para todas las asambleas, todos los compañeros en lucha, jubilados, docentes, estatales, privados, todos aquellos que estamos sufriendo el duro castigo de este gobierno. Abrazo para todos. Gracias. Eduardo Pérez, interante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Morón, rumbo a la movilización de hoy, a la reunión y conferencia de prensa en el Gumón, y a las luchas que se vienen.